Hola niños y niñas del Alto Aragón, hoy me toca a mí contaros el cuento. Tengo unas ganas enormes de estar con vosotros y contaros los cuentos directamente, pero hoy lo vamos a hacer así, desde la pantalla. Bueno, el libro que he elegido para vosotros es un libro muy especial. Es un libro que antes contaba mucho y que aunque ahora no cuento, espero que os guste. Se titula Adivina cuánto te quiero. Fijaos bien que hay una liebre grande y una liebre pequeña. Vamos a comenzar. Era la hora de dormir. La liebre pequeña color de avellana se agarraba con mucha fuerza a las orejas de la gran liebre color de avellana. Quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba. Adivina cuánto te quiero, le dijo. Uf, no creo que pueda adivinarlo, contestó la liebre grande. Así, dijo la liebre pequeña, abriendo los brazos todo lo que podía. La gran liebre color de avellana tenía los brazos aún más largos. Pues yo te quiero así, le respondió. Uf, cuánto, pensó la liebre pequeña. Yo te quiero hasta aquí arriba, añadió la liebre pequeña. Y yo te quiero hasta aquí arriba, contestó la gran liebre. ¡Qué alto! Ojalá yo tuviese unos brazos tan largos, pensó la liebre pequeña. Entonces tuvo una idea. Se puso boca abajo, apoyó sus patas sobre el tronco del árbol y le dijo, te quiero hasta la punta de mis pies. Entonces, la gran liebre dijo, yo te quiero hasta la punta de tus pies, cogiendo a la pequeña liebre y lanzándola por los aires. La pequeña liebre comenzó a saltar y dijo, te quiero todo lo alto que yo pueda saltar. Pues yo te quiero todo lo alto que pueda saltar, sonrió la gran liebre y dio tal brinco que sus orejas rozaron con las ramas del árbol. Y dijo, qué salto, pensó la liebre pequeña, cómo me gustaría saltar así. Te quiero de aquí hasta el final de aquel camino, hasta aquel río a lo lejos, gritó la pequeña liebre. Yo te quiero más allá del río y de las lejanas colinas, dijo la liebre grande. Qué lejos, pensó la liebre pequeña color de avellana, pero tenía tanto sueño que no podía pensar más. Entonces, miró por encima de los árboles, hacia la enorme oscuridad de la noche, y nada, nada podía estar más lejos que el cielo. Te quiero, te quiero, de aquí a la luna, le dijo, y cerró los ojos. Eso, está lejos, muy lejos, dijo la gran liebre. La liebre grande color de avellana, acostó a la liebre pequeña en una cama de hojas. Se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches. Luego se acercó aún más y le susurró con una sonrisa. Yo te quiero, de aquí a la luna, y vuelta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que os haya gustado el cuento y espero que nos veamos muy pronto.